Oración para la noche Señor, dale tu bendición a mi familia esta noche Consuela sus penas, cura sus dolores Resuelve sus problemas y colma sus necesidades Haz que esta noche puedan descansar felices y en paz Los amo y deseo que sus corazones sean completamente tuyos Señor, gracias por este día que concluye Gracias por mi familia, porque no me ha faltado el pan Porque tengo donde recostar mi cabeza Por la salud, por la vida, por tu amor Y por todas las bendiciones que cada día me das Gracias mi Dios, por mantenerme vivo y protegido Por darme salud a mi y a mi familia Por los ratos buenos y agradables Y gracias por la esperanza de que mañana Será otro día de luchas y de triunfos Siempre apoyado por ti, gracias Gracias Dios mío por el día de hoy que terminó Y estoy satisfecho y complacido No te pido nada para mañana Porque sé que tus planes son sabios y perfectos Y porque sé que pase lo que pase Tu amor por mí es infinito Gracias, amado Señor Jesús Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escríbena en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga Y con gusto estaremos orando por ti